Oración por los hijos a Jesús sacramentado En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, repite conmigo esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y me acerco a en este instante con un corazón dispuesto, con un corazón sediento de ti, con un corazón arrepentido. Vengo, Jesús mío, a visitarte. Te adoro en el sacramento de tu amor. Te pido perdón, amado Dios, porque sé que he fallado en muchas ocasiones. Especialmente reconozco que he fallado como padre o como madre. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. A ti consagro la vida de mis hijos. Nombra a tus hijos en este momento. En tu santa presencia te doy infinitas gracias, amado Jesús, porque sé que escuchas mi oración. Sé que mis palabras llegarán a tus oídos, porque tú nos dices en Mateo 7.7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amado Jesús, en ti deposito mi confianza. Creo en tu divina misericordia. Tu voluntad es perfecta. Sé que tienes planes de bienestar para mis hijos. Tú los conoces muy bien, y sé que al igual que yo, deseas lo mejor para ellos. Sé que me comprendes, amado Dios, porque tú también eres padre, y muchas veces has tenido que ver con dolor cómo nosotros, tus hijos, cometemos errores, nos desviamos del camino, nos alejamos de ti, no tenemos en cuenta tus palabras. Te pido, Señor, esta gracia, este favor, que con el poder de tu preciosa sangre, cubras a mis hijos y los protejas de todo mal y de todo peligro. No permita, Señor, que mis hijos se rodeen de malas personas. Antes bien, te pido que envíes la protección de tus ángeles y arcángeles a custodiar sus caminos. Que el arcángel San Miguel los libre de todo mal, que el arcángel San Rafael los acompañe en su caminar, y el arcángel San Gabriel traiga excelentes noticias a esta familia. Amado Dios, Tú conoces mi preocupación. Tú sabes que para mí es muy doloroso ver que mis hijos algunas veces no confían en mí. Tú conoces me angustia cuando están fuera de casa, cuando no están haciendo lo correcto. Tú sabes, Señor, que muchas veces he llorado en silencio por mis hijos. Por eso te entrego mi corazón para que me otorgues la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento que necesito para saber cómo corregir a mis hijos con amor. Te pido perdón, Padre bendito, si alguna vez les he gritado, les he golpeado, los he herido con mis malas actitudes. Si mis palabras marcaron su corazón con dolor o rencor. Perdón, Señor, por las veces en que me dejé llevar de la ira, de la frustración y no supe cómo reaccionar, si me alejé de ellos en los momentos que más me necesitaban. Enséñame, Señor, a ser una mejor persona, para que así mis hijos tengan una vida sana. Que yo pueda ser un buen ejemplo para ellos y así en el futuro ellos puedan ser unos excelentes padres para sus hijos. Amado Señor Jesús, quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme y entregarte mi adoración. Santa María, Madre de Dios, tú que eres madre, conoces muy bien lo que es sufrir por un hijo. Tuviste que pasar por muchas situaciones dolorosas, luchaste por tu familia, acompañaste a nuestro amado Jesús en todo momento, oraste por él, te preocupaste por él, estuviste con él hasta el último minuto. Sé que tú comprendes muy bien lo que yo estoy sintiendo ahora. Por eso, Madre Santa, acudo a ti para pedirte por favor que intercedas por mis hijos. María, Madre Santa, intercede por estos hijos, por su conversión, por su bienestar, por su paz, por su salud. Cúbrelos con tu precioso manto maternal y acércalos cada día más a mi amado Jesús. Tú eres un Dios bondadoso y misericordioso. Te pido por favor, Señor, que hagas de estos hijos criaturas nuevas, para que sean mansos a tu palabra y sepan obedecer. Dame la sabiduría para ser buen guía en la formación de mis hijos. Dame el don del perdón para brindarles la oportunidad de recapacitar y querer ser mejores cada día. Padre de bondad, tú que nos proteges en todo momento, te imploro que alejes la envidia de la vida de mis hijos, el resentimiento, el odio y la venganza. Aleja, Señor, todas las personas que no les convengan. Libra a mis hijos de la rebeldía, de la burla, de las drogas, de la brujería, de las trampas del enemigo, de la ansiedad, de la avaricia, de la depresión, de todo tipo de enfermedades y cualquier situación que los aparte de ti. Amado Dios, sé su refugio en las noches de tempestad. Alivia sus penas y sus dolores. Te entrego sus corazones y todo lo que hay en ellos. Sana cualquier herida que venga desde la infancia, Padre bendito, y no permitas que los sentimientos negativos crezcan con ellos. Mis ojos no pueden ver todo lo que ellos ven, pero mi fe en ti me hace sentir tranquilidad y paz, porque sé que siempre vas a estar de su lado. Gracias, amado Dios. Sé que tú estás bendiciendo a mi familia. Infinitas gracias porque nos das la providencia todos los días. Te pido, amado Señor, que nunca falte el pan sobre la mesa en esta familia, ni tampoco la comunicación, la comprensión, la paciencia y la tolerancia. Deseo de todo corazón que mis hijos sean personas de bien, personas llenas de valores, humildes, nobles, bondadosos, que honren a sus padres, que sean trabajadores, que sean disciplinados, responsables, diligentes, amables, que sepan dar un abrazo, una palabra de aliento a quien lo necesite. Y lo más importante, Señor, que tú seas su mejor amigo. Que te busquen a ti, Dios mío, cuando se sientan atribulados y jamás busquen de personas o amistades que les hagan perder el rumbo. Te agradecemos, Señor, por amar a estos hijos más de lo que nosotros los amamos. Sabemos y confiamos, les darás un futuro lleno de esperanza, amor, paz, progreso y bienestar. Te amo con todo mi ser, amado Dios. Bendito y alabado seas, confío en tu perfecta voluntad. Antes de despedirte, entrega una petición especial a Jesús sacramentado. Oh Jesús de mi alma, salgo de tu presencia, pero te dejo mi corazón. En medio del bullicio del mundo, estaré pensando en ti, porque tú eres el Rey de mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.